Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dress Up. Yo soy Cristina y vamos a continuar con la fase 2.8 de Reina María. Os he subido ya un vídeo en el que os explico el inicio de esta fase. Teníamos una decisión con Leonard que no era importante, podéis elegir lo que queráis. Y teníamos también una fase de vestuario. Para poder verla os dejo por aquí, por las tarjetas, ese vídeo. Y además habíamos obtenido un mini final con Luis. En esta ocasión vamos a ver otra opción. En la segunda decisión cambiaremos la opción y vamos a obtener otro de los mini finales de esta historia. Pues venga, vamos allá. Si recordáis, por resumirlo así todo muy rápido, era el cumpleaños del rey y teníamos que cambiarnos. Se habían hecho una serie de discursos, se había hecho un balance general de toda la situación, de toda la reforma que se había hecho. Y llegó un punto en el que nosotras hacemos también balance, nos ponemos a reflexionar y pensamos en la persona que siempre ha estado a nuestro lado apoyándonos. ¿Quién es esa persona? Bueno, pues en un vídeo anterior, como os digo, habíamos elegido a Luis. En esta ocasión vamos a elegir a otro. Recordad que para que os salgan las opciones en color rosita, tenéis que subir el nivel de amistad con los acompañantes en la linterna. En el vídeo anterior, si os acordáis, me salían Fersen y Lafayette en gris. Esto es porque necesitaba subir su nivel de amistad con ellos. Ya lo he subido y bueno, pues en esta ocasión vamos a elegir a Fersen. Al elegir a Fersen va a pasar más o menos lo mismo que pasó con Luis, es decir, ha pasado medio año desde la reforma, se va a organizar un banquete y Blaisdell va a mandar llamar a un pintor para hacernos un cuadro con el rey. Como estamos muy cansadas de posar, porque en aquella época había que posar muchas horas para obtener el cuadro, queremos hacer un descanso. Hacemos ese descanso y vamos a ir al jardín. Y en el jardín nos vamos a encontrar con Fersen. Y Fersen nos va a decir que tiene una sorpresa. Nos va a llevar a la zona del estanque, nos dice que esperemos un poco y llega un momento en el que nos dice, ya está, ya es la hora. Nos fijamos en el estanque y vamos a ver reflejada la luna en él. Y aquí es donde Fersen nos da a entender que nos regala la luna porque no ha encontrado otro presente de nuestra altura. Y entonces ha dicho, pues mira, le regalo la luna, el sol y las estrellas si hace falta. Creo que me están dando ganas de vomitar. Y nos va a jurar lealtad y nos va a decir cosas muy bonitas. Nos va a mirar a los ojos y nos va a sonreír como un tonto. Y aquí se acaba la fase. Y vamos a obtener el final con Fersen que es el final mi propio caballero. Como veis, Fersen siempre en su misma línea. Por eso yo siempre estoy eligiendo a Lafayette porque yo lo siento, yo soy de Lafayette. Lafayette es mucho más atento con nosotras. Fersen es muy empalagoso, muy ñoño, muy cursi. Y a mí eso, pues sinceramente no me gusta nada. Pero bueno, para gustos colores yo respeto a las personas que os guste Fersen. Bueno, pues esto es todo. Este es el final con Fersen. Os voy a dejar abajo en el comentario fijado el enlace de los otros dos vídeos. En el que podéis obtener el final con Luis, si no lo habéis visto todavía. O el final con Lafayette. Y yo me despido en este vídeo para pasar al siguiente. Nos vemos en el siguiente vídeo que será como terminar la fase 2-8 con el final de Lafayette.